El viernes a las 18 horas vamos a estar hablando de incendios forestales, que está en el marco del programa Más IT, Más Impacto Territorial, que en conjunto de distintas áreas de la universidad se llevan a cabo con una integralidad de funciones universitarias, distintas estrategias de abordaje de necesidades que tiene el territorio. En esa convocatoria, una de ellas tenía que ver con los incendios forestales y el impacto que tiene en la fauna silvestre y en los animales de productores que son víctimas también de estos incendios. Entonces comenzamos un ciclo, es la primera de dos charlas relativas a los incendios forestales en este caso, y la segunda va a tener un foco especial en el impacto que tienen en los animales. El propósito último es el año próximo estar generando un esquema de capacitación y de generación de voluntarios para que puedan intervenir organizadamente con brigadas de bomberos y grupos que atienden a los incendios organizadamente para atender a los animales en esas situaciones de post incendio. En esta primera actividad, ¿quiénes van a estar participando? En esta actividad también promocionada y propuesta por el grupo de fauna de la universidad, van a estar participando la brigada forestal Comechingones y también referentes de bomberos voluntarios de Alpa Corral. En el arco de una hora, una hora y media, vamos a estar abordando los temas relativos a los incendios forestales y, como les decía, ya preparando para la segunda edición que nos va a convocar a finales de noviembre con otra de las charlas vinculadas a este programa de más impacto territorial relativo a los incendios. Justamente la importancia de abordar estas temáticas de actualidad, que justamente en esta época son importantes para abordar, para tratar de distintas dimensiones. Sí, incluso no es algo estrictamente coyuntural, sino que es un problema que sistemáticamente sufren nuestros bosques y demás y que tienen impacto también en los animales de productores y en la fauna silvestre. Entonces, justamente ese es el propósito, estar generando capacidades a través de la capacitación de grupos de voluntarios para que puedan asistir a animales en situaciones de post incendio para favorecer procesos de cura, de cuidado y del manejo de los animales en esas situaciones. Es libre, gratuita, con inscripción previa. En todas las redes sociales de vinculación tecnológica pueden encontrar allí el formulario de inscripción en arroba vintech. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en el sitio web también de la universidad, en el portal de vinculación tecnológica de nuestra universidad. También están todos los links y la información de los oradores y demás para que este viernes 29 a las 18 horas nos puedan acompañar.